Amigos y amigas que tengan excelente tarde, esto está pasando en vivo, tremendo encontronazo en la Cámara de Diputados, el diputado del PT Fernández Noroña, en cara al diputado del PRD Marcelino Castañeda, le da tremenda paliza enfrente de todos, antes de poner la información los invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones, y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información, vamos rápidamente a ver que es lo que pasó en la Cámara de Diputados y tremendo cerrón de hocico que le dan a este diputado de la oposición, el diputado Fernández Noroña, primero vamos a ver a la participación del diputado Marcelino Castañeda, diputado del PRD, y después vamos a ver la participación del diputado Fernández Noroña, como en cara a este PRDista, vamos a escuchar rápidamente lo que sucedió el día de hoy, vamos a ver. Con su venia, diputada, presidente. Adelante, diputado. Compañeras, compañeros diputados. El día de hoy, en conmemoración del 38 aniversario luctuoso del economista destacado, quien fuera fundador del Instituto Mexicano de Investigaciones Económicas y de la Revista Mexicana de Economía, también que fue fundador y director de la Revista Ciudadana de Cuadernos Americanos, entre otras aportaciones. Resalta su importante participación en las acciones que condujeron a la expropiación de la industria petrolera. Don José de Jesús Silva Gerson, político autor de innumerables obras de historia y economía, fue sin duda un personaje influyente en la construcción del México moderno, a través de su inmenso esfuerzo por el desarrollo de la investigación y publicación de estudios, mayormente de corte económico. Como dan muestra de esto, contamos con su participación en la elaboración en enero de 1929 del primer proyecto de plan de estudios de la licenciatura de Economía. De 1931 al 63, fue profesor de Historia de las Doctrinas Económicas en la Escuela Nacional de Economía. Conmemorar y recordar a estos personajes en estas épocas en que el oscurentarismo y la obsecación son los rectores del ejercicio de la administración pública. Termina por ser de suma importancia, pues nos recuerda lo importante que es poner el estudio, la investigación y la ciencia en el centro de la construcción de las posibles soluciones a los problemas públicos del país. De un gran trabajo y experiencia en la docencia y la administración pública, recuperamos algunas frases que pudieran servir para la reflexión en estos tiempos tan oscuros de dogma y de ocurrencias. La democracia es el equilibrio de poderes, circunstancia que esta mayoría ha olvidado, buscando transformar a este poder en una oficialía de partes. ¿Cómo podemos organizar las instituciones políticas de tal manera que se impida a los gobernantes malos, incompetentes, hacer demasiado daño? Y aunque se enoje la chichincle de los narcotraficantes, nos congratulamos por la reincorporación de Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del INE, el Poder Judicial del INE, están impidiendo que un incompetente gobernante haga más daño de lo que han hecho del país. Concluyo, aunque le duela la chichincle, su plan B no pasará. El plan C de la constitución de los ciudadanos va a triunfar. Bueno amigos, esto fue lo que dijo el traidor a la patria del diputado del PRD Marcelino Castañeda. El plan B del presidente López Obrador no pasa. La mayoría de los mexicanos tienen conocimiento de qué se trató la reforma electoral y el plan B del presidente López Obrador, que era reducirle los saldos, sueldos millonarios de los consejeros del INE, que los consejeros iban a ser electos por el pueblo de México, que los jueces y magistrados también iban a ser electos por el pueblo y que se iban a terminar los pluris. Es algo donde los mexicanos se los van a cobrar muy duro en las próximas elecciones a estos perredistas, a los panistas y a los priistas que tanto han dañado al pueblo de México. Pues vamos rápidamente ahora a ver al diputado Gerardo Fernández Noroña cómo encara a este perredista y le da tremendo cerrón de hocico en frente de todos. Vamos a escuchar lo que dijo Fernández Noroña, diputado del PT. Muchas gracias, diputado presidente. Don Jesús Silva Gerso que el grande, porque su hijo, que llevaba el mismo nombre, no llegaba a los tamaños de este extraordinario intelectual, de este gran revolucionario, de este hombre excepcional. Y el nieto ni se diga, el nieto es chiquito, 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 chiquito. No hace honor al nombre que lleva. Y es francamente inaceptable que en el aniversario luctuoso de un revolucionario tan grande como Jesús Silva Gerso, los sepultureros del PRD se suban a equiparar semejante gigante con un pigmeo como es Edmundo Jacobo, que lleva 14 años en el INE, va para 30, y ahora resulta que es el padre de la democracia, según Lorenzo Córdoba, no tienen vergüenza. Y aún en el PRD hay niveles. Están los sepultureros del PRD y están los mozos panteoneros que los mandan a tribuna a hacer los peores papeles, los más deleznables, los más vergonzosos, los más miserables. Así es que es inaceptable que se quiera equiparar esa figura de quien encabezó la comisión que hizo la requisitoria más dura en contra de las empresas petroleras extranjeras. Ese documento de 100 cuartillas sigue vigente de la comisión que encabezó don Jesús Silva Gerso y que sirvió como base para dar toda la argumentación de la expropiación petrolera. Es un trabajo extraordinario, un trabajo de un patriota, de un conocedor de la industria petrolera en México y de los saqueos de las empresas extranjeras. Don Jesús Silva Gerso dejó una enorme herencia política, ideológica, revolucionaria y cultural. Baste señalar dos de sus obras emblemáticas. Breve historia de la Revolución Mexicana en dos tomos que es imprescindible para acercarse a esa lucha titánica del pueblo de México por liberarse a sí mismo y liberar a la patria y una vida en la vida de México donde cuenta como subsecretario de Hacienda cómo visitó la casa del entonces presidente Ávila Camacho y se avergonzó de los niveles de corrupción que implicaban esa casa, que es patrimonio, por cierto, del Estado mexicano y que los paneaguados cuando malgobernaron el país con el cabeza hueca de Fox y con la usurpación del tomandante Borólas alias Felipe, el sagrado corazón de Jesús Calderón y Nojosa las usaban para sus francachelas. Dos libros imprescindibles. Breve historia de la Revolución Mexicana y una vida en la vida de México. Larga vida a don Jesús Silva Gerso que el grande, uno de los más grandes revolucionarios intelectuales y aportadores fundamentales a la vida intelectual, política y pública de nuestra patria. Bueno amigos, si les gustó toda esta información compártan en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones, regálenos un like para que le lleguemos a más personas con este video. Dejen sus comentarios, gracias y nos vemos hasta la próxima. Que tengan buena tarde. Adiós.